Estamos recorriendo todas las fiscalías de este circuito para verificar si en efecto, como se señala en los medios, tenía denuncias interpuestas contra mi persona, obteniendo de manera verbal, pues, señor Álvaro, que no tenía. Luego de esa situación, yo decidí salir ya prácticamente a comer algo, porque ya era avanzada en la tarde, con mi abogado. Y resulta que regresando del restaurante de la localidad, nos percatamos que en el Huichihualpe de cada vehículo tenemos esta vista fotográfica. Si mi memoria no me falla, estos son recorridos que yo hice el fin de semana y de otros días, luego de haber presentado mi renuncia. No obstante eso, licenciado, créame, tengo miedo, ya siento temor y por ello he decidido solamente venir en el día de hoy y no acceder a más declaraciones. Pues, quiero hacer algo de manera cronológica y bien breve. Sí, cómo no. Pero antes, decir un poco de qué se tratan esas fotos, porque ahí están, en el orden, ahí se, vamos a ver, antes de que usted hable lo que va a decir, a ver, vamos a buscar aquí para ver, hacer un relato de las fotografías que están en pantalla, ahí están, usted las puede ver. Esas, las que ven allí en pantalla son los lugares en mi pueblo, usted fue a mi casa, licenciado. La segunda arriba es su casa, donde está el muro azul con rojo. Ajá, sí, esa es mi casa. Usted recuerda que usted fue a mi residencia. Sí, cómo no. Esa es la entrada principal a la residencia de mi mamá, donde yo vivo. La donde estoy con el suéter azul es una fonda que está en la entrada de mi pueblo, donde, por lo general, en horas de la mañana paso a desayunar allí. Y también vistas fotográficas, entonces, aportadas también en otras secciones, donde estoy con mi señor padre, precisamente en el taller de mi papá, donde yo voy los fines de semana a prestarle ayuda. ¿Qué más hay ahí? Pasemos la próxima, rapidito, la próxima de las gráficas. Ahí está, para que sepan, miren, esta persona que lo estaban siguiendo, se dedicaron a tomar fotos de cada uno de los movimientos del señor el fin de semana, después de las declaraciones que dio a los medios y a Telemetro Reporta, que salieron el viernes aquí en horas de la mañana. Continúe. Esas que tenemos ahí. Esas son las del cajero de Juan Díaz, donde están los pueblos. Me detuve allí a sacar dinero en el cajero y de allí entonces retorne a mi vehículo y me retiré para mi casa. Eso fue el día sábado, en la tarde. La verdad, esas sí, esas son las vistas de los pueblos. Bien. ¿Qué más? Pasamos a ir. ¿La próxima? Esas son las de mi abogado, licenciado. A ver, ahí está el suyo, licenciado Reyes. Sí, cómo no. Esa específicamente, Iglesia Don Bosco, el fin de semana. Ajá. Ese es mi vehículo. Ahí está la matrícula. El Hyundai Tucson negro que está allí. Y abajo está también el... fotos del licenciado Ballesteros. Usted entrando a la iglesia y saliendo. Otra, ahí hay otra importante. Esto... hay una estación Delta. Sí, esa es en Juan Díaz, en los pueblos. Ajá. Cuando yo estaba, precisamente, me dirigía, pues, al cajero del Banco Nacional, que hay en los pueblos. Ajá. O sea, del lado de Juan Díaz. Pasamos a la próxima. Fue muy detallado. ¿Ustedes consideran que aquí se dio un seguimiento a cada... ¿A cada uno lo estaban siguiendo por preparado? Por supuesto que sí. Precisamente por eso estoy el día de hoy, licenciado. Si no, de lo contrario, créame que yo no estuviera aquí. Ok. Esto me recuerda, eh, durante la administración, la anterior administración de la Policía Nacional, no la del licenciado, la del ingeniero Molto, no, la del señor Pérez. Eh, nosotros tuvimos información de un seguimiento que se nos dio con un ex director, ex subdirector, ex subdirector de la Policía Nacional, que estuvo detrás de nosotros. Pero lo hacía tan mal, pero tan mal ese seguimiento, que lo pudimos ver, qué casualidad, en tres lugares diferentes a la misma persona en diferentes días. En un súper, en una cafetería y en un restaurante. O sea, qué casualidad de encontrarse con esa misma persona en tres momentos diferentes. Y nos enteramos luego que había expedientes con un seguimiento diario a nosotros durante varios meses. Y, 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 eh, por eso no me, no me extraña lo que me está presentando aquí el licenciado Ballestero, porque es una práctica que se ha puesto de moda en estos cinco años, amigos televidentes, con las personas que quizás tienen una opinión en un momento dado que no coincide con algunas personas en el actual gobierno. Pero es que sería tan aburrido, señores, que todos pensáramos igual. ¿Usted se imagina eso? ¡Aburridísimo! Así que, cuéntenos ahora sí. Licenciado, eh, créame que estoy, eh, preocupado, estoy, como se dice en el interior, me quebraron, eh, me doblaron. Licenciado, eso no es solamente la situación, porque una cosa trae la otra. En el diario, en un diario de ayer, eh, no voy a hacer ni mención de ese diario, se señala que yo, luego de destituido, he estado soltando a narcotraficantes. Si lo hacemos de manera cronológica, el 19 de marzo yo le pido al magistrado secundino Mendieta, licenciado, que me dé las razones de mi destitución. El 20 sale la publicación en el diario La Prensa sobre la situación de mi despido, y es precisamente por la publicación que se da. El 21 sale la resolución donde se me destituye, y es el lunes 24 que a mí se me notifica. Yo anuncio recursos de reconsideración, eso suspende, yo sustenté con mi abogado el primero de abril, el, perdón, el día miércoles, sí, eh, 26 de marzo, mi reconsideración. Yo estuve incapacitado jueves y viernes, y lunes y martes de la siguiente semana, el primero de abril yo presenté mi renuncia. Aquí está, debido a las presiones. ¿Qué resulta, licenciado? Ahora resulta que dicen que yo el 21 de marzo ya yo estaba destituido. Eso es totalmente falso. Seguido ello, licenciado, créame, si, si, yo en esta situación, yo pensé, yo analicé, yo tuve tres caminos. Uno, haber aceptado fallar contra la prensa, y estar ahora mismo sentado devengando mi salario como el mejor de los jueces. ¿Qué era lo que querían los magistrados? Los magistrados. La segunda opción, que me la dijo el propio segundino Mendieta, váyase, renuncie, presente sus vacaciones, que nosotros en 15 días se las pagamos. Yo hoy día tuviera, en menos de 15 días, cosas que nunca se da en la institución, porque siempre se paga más, posterior al año, esas vacaciones en calidad de funcionario, tuviera alrededor de 24 mil, 26 mil dólares, producto de mis vacaciones. ¿Cuántos meses de vacaciones? Ocho meses de vacaciones. Imagínese. Resulta ser que yo hoy estuviera tranquilo, sabiendo que tengo con qué amortizar mis deudas. Ajá. Tu deuda. Pero ¿qué resulta? He tomado el camino más tortuoso, el más difícil, puesto que eso fue lo que meditó mi conciencia. No podía editar un fallo contra la prensa de esa manera. Y ahora resulta que soy atacado por los medios y ya lo final, la estocada final, licenciado. Yo creo que esto no puede ser. ¿Esto es intimidación? No, yo, lastimosamente yo no puedo seguir así, licenciado. Créame que esta situación me está perjudicando y yo lastimosamente no quiero tocar más estos temas. Y eso era lo que yo quería venir a aclarar. Me están siguiendo y ya, o sea, los señores que hicieron esta porquería, solamente les quiero decir en público que ganaron. 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 No voy a luchar más. No he visto a la sociedad, no he visto a nadie tratando de ponerle atención a la situación que se está dando dentro de la justicia. Entonces se ha quedado solo. Se ha quedado solo, hasta mi abogado ya tiene miedo. Hasta mi abogado ya tiene miedo. No hay empresa privada que se manifieste la sociedad silenciosa por completo frente a unas denuncias de esta naturaleza. Las organizaciones cívicas, algunas se han pronunciado como la organización, esta alianza, la alianza que dirige Magali Castillo. Es la única, es la única que estoy, es la única que siento que está encima del tema. Los demás no. ¿Tú eres abogados? Muy tenue. Tampoco. La justicia es la base de toda sociedad, licenciado. ¿Hay miedo en este país en este momento? Nadie, los chats que me dicen, lastimosamente, algunos abogados, sabemos lo que está pasando, siempre ha existido, no te podemos apoyar, porque quienes precisamente nos resuelven nuestras situaciones son ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué yo seguir en esto, licenciado, si no se va a poder seguir haciendo nada? Lastimosamente aquí nadie va a decir nada por el simple hecho de que precisamente quienes van a resolver las situaciones en los tribunales son los magistrados. Bueno, Álvaro, yo en lo personal pienso que una vez nos han llevado a un tinglado muy diferente de lo que son las esferas judiciales, las esferas legales en nuestro país, y ya se han ido al extremo en cuanto a lo que son las amenazas, a lo que son persecuciones, seguimientos, las violaciones a la privacidad de las personas. Todo esto nos dice a nosotros que estamos, hemos regresado, hemos hecho un giro retrospectivo en su totalidad a los peores tiempos de la dictadura militar y claro que da miedo porque no estamos acostumbrados a esto, si yo tuviera que pelear mil años por un cliente mío, por un mandante mío dentro de las esferas legales, yo lo hiciera con todo el gusto, pero en esta esfera en la que me colocan es muy difícil puesto que uno tiene familias y dependen de uno, entonces, de verdad, bueno, tomo la palabra del señor ex juez Alexi Ballestero en cuanto a que ya no, así no se puede, no se puede continuar la lucha. Con lo que está pasando con el juez Ballestero, ¿quién, quién en este país se va a atrever a salir a denunciar algo? Absolutamente nadie, incluyanme en esa lista, señoras y señores, incluyanme en esa lista, ya da miedo con lo que le está pasando al juez Ballestero salir en este país a hacer denuncias, porque nadie te apoya, absolutamente nadie, te dejan solo y así está en este momento este panameño que se atrevió a decir las cosas como son. Dentro de la Corte Suprema, dentro del órgano judicial, hay funcionarios que han pasado, yo tengo aquí información, se las leí hace un rato, muy interesante, de situaciones parecidas a las que ha vivido el juez Ballestero y peores, pero ve, silencio absoluto. ¿Por qué? Porque hay que mantenerse cobrando un salario, aunque te pisoteen, eso es lo que está pasando, o hay que mantenerse haciendo negocios, aunque te pisoteen. Hay una complicidad silente, hay una participación en cuanto al quedarse callado por intereses, y es triste porque lastimosamente, y tenemos que decirlo así, el mal esta vez triunfó, y las personas se sienten cómodas con esta realidad. Están en su zona de confort, tranquilamente, y entonces nosotros invitados a unas elecciones el 4 de mayo, donde queremos que todo cambie, donde queremos que el país sea Suiza o Singapur, pero ¿cómo va a cambiar si nosotros no nos atrevemos a dar un paso o a hacer absolutamente nada? Ahí seguirán estas personas que presionan y que hacen lo que les da la gana, haciendo lo que les da la gana, y gente como Alexis Ballestero, intimidada, fotografiado, violándosele todas las normas, los derechos, e incluso siendo acusado ahora y desprestigiado por haberse atrevido a denunciar un delito, o varios delitos que se estaban cometiendo. Esto es lamentable lo que estamos viviendo en este país, amigos, y la sociedad panameña guarda completo silencio. Señor Ballestero, ¿qué hacemos? No, solamente, licenciado, reiterar, mi destitución se debió precisamente a las presiones que se dieron en el caso TCT versus la prensa. Que fue aquel momento, amigos televidentes, en que varios trabajadores con camiones se vinieron aquí afuera del diario La Prensa para tratar de impedir la circulación de este diario un día, y llegó hasta el presidente de la república ese día acompañado de algunos diputados, y se formó allí una especie de protesta en ese sector. Ese fue el día, hubo una denuncia del diario La Prensa a la empresa, y el juez Alexis Ballesteros fue obligado, o estaba siendo presionado para que fallara en favor de la empresa TCT, y él no aceptó estas presiones, y aquí está ahora sin trabajo y destituido, y un país en completo silencio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!